La violencia en contra de las mujeres se da también en los espacios laborales, y la Universidad de Guadalajara no es la excepción. El Sindicato Único de Trabajadores dio a conocer que 46% del personal femenino del área administrativa y de apoyo de la Casa de Estudios reveló que ha sufrido casos de exclusión, ya sea por negar información, por negar acceso a herramientas de trabajo o exclusión explícita de reuniones laborales o trato con palabras ofensivas. Francisco Díaz Aguirre, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la UDG, dijo que la alerta de violencia de género en ocho municipios de Jalisco es una oportunidad para que en la universidad también se tomen medidas preventivas y de atención al problema. Y no siempre, a pesar de estar hablando de un esquema de violencia en el lugar de trabajo, la violencia se da de un superior, de un jefe hacia un subordinado, que es lo que uno pensaría cuando habla de acoso laboral o hostigamiento sexual o qué sé yo. También hay muchos casos reportados donde la violencia se da entre pares, pues entre compañeros y en este caso compañeros o compañeras. El estudio Rompamos el Silencio se aplicó en forma voluntaria a 227 mujeres trabajadoras universitarias. 40% de ellas señaló que le han hecho juicios ofensivos sobre su desempeño laboral y 40% dijo que sufrió acoso sexual o conoce de algún caso acontecido con alguna compañera. Francisco Díaz dijo que hace falta una instancia de defensoría de los derechos de la mujer dentro de la UDG como ya existe en la UNAM. Pero el dato que más me llama la atención de lo cualitativo es que se repite y otra vez la queja o el reclamo, incluso a veces para el sindicato, de que no existan canales de atención para una problemática como esta. Incluso en alguna de las preguntas fueron 34 preguntas, 33 fueron por opciones. Solo una fue abierta y obviamente con toda la intención de que esa pregunta abierta quien quisiera se explayara y dijera lo que considerara necesario. Y muchas incluso de las que respondieron estas preguntas ponen en duda que el propio ejercicio se esté haciendo con una verdadera intención de modificar las cosas. El estudio hecho por el Sindicato de Trabajadores de la UDG y diversas propuestas de acción serán presentadas al comité que anunció el rector general, Tonatiuh Bravo Padilla, para atender el caso de la violencia de género en la Casa de Estudios. En la UDG hay alrededor de 9.000 trabajadores administrativos, de los cuales 52% son mujeres y 48% son varones. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa Ignacio Pérez Vega.